Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludar, así que comienza Reacción en Cadena. Para todos los que regresan de vacaciones, estas largas vacaciones de Pascua, esperemos que lleguen con la pila bien cargada, porque se viene el cierre de uno de los meses más trepidantes del año. El mes de mayo que es donde conoceríamos al campeón del fútbol mexicano, al campeón de la Champions League, al campeón de España, al campeón de Inglaterra, al campeón de la UEFA Europa League, al campeón de la Conference League, al campeón de la Liga Femenil MX, al campeón de nuestra querida y amada Liga de Expansión. Bueno, vendrá la pelea del Canelo, seguimos en la ufera del Checo Pérez el 1 y 2, es decir, se viene un mes formidable. Se vienen días llenos, llenos de júbilo, de deportes, de festejos, celebraciones aquí a Yaya Cuyá. Pero lo importante es que nuestro fútbol mexicano se ha conectado. Y sí, muchos dirán otra vez que estaremos avalando y protegiendo este sistema deportivo que termina fomentando la mediocridad y bla, 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 bla. Y no porque ahora el América y Chivas estén reverdeciendo, estén hoy por hoy compitiendo, estén ilusionando. América mucho más con los seis triunfos consecutivos ganados. El Guadalajara, una semana perfecta. Hace mucho tiempo que Guadalajara no ganaba tres partidos de forma consecutiva para que de pronto sigamos teniendo las cosas que terminan arrastrando, pesando y pegándole a nuestra amada Liga MX. La gente que estuvo en el Estadio Azteca, en este Estadio Azteca que sigue sin tener estos grandes espacios para tener, lo hemos platicado hasta el cansancio, una buena dinámica de entretenimiento, una buena dinámica para los espectadores. Un sector de los aficionados al momento de estar siendo desalojados por la policía del Estadio Azteca, por la gente de seguridad del Estadio Azteca se enfrascaron en uno de los túneles y además de los túneles, incluso saliendo de los túneles, ahí en parte de la explanada en una batalla y en un zafarrancho con familias ahí, que de nueva cuenta dicen que estábamos tratando de erradicar la violencia, la mancha, un comunicado de nueva cuenta escueto por parte de la Liga MX, justificando que habían sido los aficionados de Cruz Azul contra la gente de seguridad al momento de dejar el inmueble. Y de todas maneras siguen estando las playeras ensangrentadas, de todas maneras seguimos viendo a las personas brutalmente golpeadas, tanto ojo de seguridad como aficionados de Cruz Azul. Una cosa que sigue raspando, manchando, un inicio de semana que tendría que ser de nueva cuenta fortuito, festivo. Abraham Guerrero ya está en Orlando para celebrar el juego de la selección mexicana. Gerardo está viajando para disfrutar uno de los mejores torneos de golf de nuestro país. Y aquí andamos nosotros viendo de nueva cuenta imágenes que irritan, que calan, que lastiman, que dañan. A eso le sumamos el acierto de nuestros queridísimos directivos, metiendo el calendario partidos decisivos que tienen los famosos tintes de multipropiedad, que aunque en México ya se avaló, ya se entendió que es el camino para que pudieran venir mejores inversiones, mejores proyectos. Pues sí, pero imagínate ponerlos dentro de la toma de decisiones de juegos fundamentales, en donde se juegan millones de pesos por las sanciones del ascenso, en donde se juegan los pases a los últimos boletos de la liguilla, sigue siendo increíble. Pero bueno, así seamos, ¿no? Cuando no queremos dar esos pasos hacia adelante. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Reacción en Cadena. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí andamos de nueva cuenta después de unos días de descanso, descanso agripados, ¿no? Vaya bonito descanso, pero bueno, es la ley de Murphy, dicen por ahí. Abraham Guerrero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saludo hasta las bellísimas instalaciones, donde la selección mexicana trabajará en Orlando de cara al gran partido contra la selección de Guatemala. ¿Cómo estás, mi querido Abraham? ¿Qué pasó, Enrique y Luis? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, el resort donde se quedó la selección, o donde está la selección nacional, pues sí, es bellísimo, ¿no? O sea, tiene instalación, tiene hasta una cancha de fútbol, ¿no? Que es en donde, por ejemplo, han practicado el día de hoy, doble sesión, ayer, mientras se completaba el equipo, ¿no? Porque estuvieron llegando los jugadores en partes, ¿no? Según la actividad con sus grupos, algunos como los de Chivas y Pumas, que llegaron muy temprano ayer a Orlando, trabajaron en esa misma cancha. Entonces, digo, está bonito, pero otra vez, y como en Morristown, ¿se acuerdan? Alejadísimo, ¿no?, de lo que es el estadio en donde se llevará a cabo el partido. Entre más lejos de operación, ya los jugadores creen que es la receta secreta del crujipollo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Luis Castillo? Qué gusto saludarte, mi hermano, ¿eh? Igualmente, qué gusto, qué bueno que te estés mejorando, Abraham, a Miami, a la zona de la Florida. Orlando, sí, yo me gusta decirle Miami, en Orlando, en la Florida. Me gustó mucho tu reflexión que haces a partir de que mencionas del fin de semana, las playeras siguen ensangrentándose, ¿no? ¿Por qué? Y te lo recomiendo que lo pongas en tu editorial del Universal, porque es una buena reflexión, pero tenemos que ir más allá. Ya no se soluciona esto con un comunicado, hoy sentarnos aquí y decir, Miquel Arriola, ¿no? Miquel Arriola no hace nada, este no hace nada, porque Cruz Azul, seguimos esperando las horas, así como reaccionó de inmediato a lo de Joaquín Velázquez, ¿no? Sin tener en cuenta la presunción de inocencia, lo que es básico en un tema legal y jurídico, lo despidió. Aquí seguimos esperando que el director de comunicación, nuestro amigo Carlos Córdoba, a través de la directiva emita un comunicado, porque fue lo peor de todo, fue entre aficionados del mismo equipo. Es lo peor de todo. Seguimos esperando que el Estadio Azteca, con su gran tecnología que tiene mi buen amigo Félix Aguirre, de muchos años, el Estadio Azteca emita un comunicado de prensa, porque nos hacemos todos tontos, todos nos hacemos tontos, y no nos damos cuenta que algo está pasando en nuestra sociedad, que hoy entre seguidores del mismo equipo se parten la madre, se abren la cabeza, porque si vamos a seguir responsabilizando, no nos van a hacer caso, somos los tóxicos. Ya no, ya... Otra vez esto siguen rompiendo, hinchando las pelotas, ya no, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Para evitar eso. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y además, yo te sumaría una más que también tiene que ver, con ese comunicado que decías de la Liga. Al final, todo empieza como dice Veas, en el túnel, con familias, con niños, entre ellos mismos, que seguramente arrancó por estas estupideces de que algunos abucharon el desempeño del equipo, a otros no les pareció, y comenzaron a pelear. Lo cual es una estupidez. Bueno, todo lo que genera violencia, generalmente es una estupidez. Pero esto, bueno, pero después viene la policía, las autoridades, los cuerpos de seguridad, a calmar las cosas, y tampoco ahí hay detenidos, digo, más allá de la Liga, más allá de lo que ya expusiste, Luis, la autoridad, ¿cómo no va a haber detenidos cuando también comenzaron a golpear a los policías? Exacto. O sea, entonces, es ciudad sin ley, los estadios, ¿no? Las explanadas de los estadios, son ciudades sin ley. Lo que decía el comunicado de la Liga, pasó esto y ya tan tan, ¿no? Vámonos, cada quien, ahora sí que el famoso... Cada quien es madrado, ¿no? Exactamente, ¿no? Tú iba a decir, justa, no lo quieras, cuando chocas, ya no quieres esperar a la aseguradora, dices, no, vámonos, me va a salir más rápido que estarme metiendo aquí a un proceso, a un protocolo de horas y horas de revisión, ¿no? Cada quien sus chingadazos. Ahora, lo que es triste y lo que realmente en termino enseñando, y es lo que creo que será, como bien dice Luis, no entiende el entorno, es, fíjense, se viene una semana crucial para Cruz Azul, ¿eh? Crucial, crucial, crucial. Es cierto que ya está abandonado el proyecto de Juan Reynoso, porque también es cierto, es una realidad, Ya también darle más vueltas ahí sería seguir sin entender que Jaime Ordiales no va a trabajar con Juan Reynoso, no va a trabajar con Juan Reynoso, ahí bastante débil, porque uno es el que rompió la malaria de los tantos títulos, otro es el que recuperó el feudo, ¿no? Entonces, están siendo políticamente correctos, uno ya quería desde hace mucho tiempo dejarlo, lo tenían aguantado por el tema de la CONCACAF, no se da lo de la CONCACAF, los frustra, ayer Cruz Azul, antes de que cayera el gol del San Luis Potosí, con muy poquito fútbol de Cruz Azul, pudo haber estado en tercer lugar directo, calificado directo a la liguilla, sin pasar por el repechaje, algo que dudo que vaya a pasar, aunque todavía podría ser dependiendo de la combinación de resultados. Pero viene su semana más importante que la del Clásico Joven, su clase de bala contra el América, para embalarse de ahí a lo que va a ser la liguilla para Cruz Azul. Cruz Azul, que lo hemos dicho hasta el cansancio, en la fecha número ocho, era candidato al título al lado de Tigres. Y este Cruz Azul, hoy abandonado, insisto, por muchas cosas, ve la manera en la que, como bien lo dice Abraham Guerrero, no podemos justificar para nada, para nada, bajo ningún escenario del tema de la violencia. Entonces, como a todo el mundo le importa, aquí es lo curioso que Cruz Azul no quiera manifestarse. Exacto, ¿por qué? Y a ver, viene la semana, como bien lo dicen, del Clásico. Está claro que durante muchos años, Cruz Azul fue un botín político para los bilis. Hoy parece que es el botín político en la cooperativa de Velázquez y de Marín. ¿A qué voy? Hace ocho días hubo una asamblea. Otros no dicen, pero ha habido balazos, ha habido retención y que si hay secuestros o no, retención ilegal de la libertad. Ojalá. Y el partido que va a estar muy caliente el fin de semana, los intereses de la cooperativa, de los cooperativistas, de los Marín, de los Velázquez, de los antagonistas, de los que estaban a favor y que estaban en contra, no los lleven a la tribuna. Es una alerta. Y ojalá no termine eso mal en el Estadio Azteca el fin de semana. Que los intereses políticos y económicos de una cooperativa, los quieran saldar en la tribuna, tomando en cuenta que es algo muy mediático hoy el fútbol, ¿no? Ojalá y no. Ojalá ahora sí la Liga, Cruz Azul, América, el Estadio Azteca, la delegación Coyoacán, ahora sí hagan algo, ¿no? Que prevengan. Que ahí sí es responsabilidad de ellos. Prevenir. Prevenir. Esa es la clave. De acuerdo. El escenario que planteas, Luis, es más o menos también una de las teorías o de las hipótesis, ¿no? Que surgió a partir de lo de Querétaro Atlas, ¿no? Una cuestión lejana al fútbol, o que no tiene que ver con el fútbol cancha, ¿no? Con lo que ven los aficionados en la cancha, terminó en uno de los episodios, o el episodio más negro, ¿no? Del fútbol mexicano. pues la prevención tendrá que ser muy importante, pero no solamente salir a las fotos y a la junta esta, ¿no? De van a ser 3,500 efectivos, ¿no? Y tantos de montada y tantos de protección civil, sino realmente generar un operativo, ¿no? Que evite cualquier cosa, ¿eh? Ahora, estas imágenes, nada más para terminar, y sí me gustaría hablar de fútbol, como lo va enfocando, veas, tendría que la comisión disciplinaria castigar el Azteca para cualquier partido, ¿eh? A puerta cerrada, vámonos. Porque no es, es un ente que maneja el estadio Azteca, no va a pasar, evidentemente. Pero, si no hubo detenidos de primera instancia, Imagínate si van a perseguir algo ya después. Pero bueno, en lo futbolístico, lo que decía, perdón, Enrique, lo que decías, el escenario se pone bastante bueno, porque no solamente es ese, es Cruz Azul América, ¿no? Que obviamente sí se van a pelear por esa posición de clasificación directa, pero además tienen que esperar lo que suceda con Puebla Atlas, es decir, no necesariamente depende de ellos dos. Mira, ¿qué te parece si es una pausa? Y regresamos para platicar sabroso ya del tema, algo. ¿No quieren escuchar antes de la pausa al tío, Genaro? Habla de la violencia. Ah, ¿sí? Sí. Por favor, vamos con el tío Genaro. Adelante, adelante, tío Genaro. ¿Cómo están? México regresa a México después de la pandemia y regresa a este magnífico y espectacular campo de golf. Pero bueno, el tema de la violencia me parece que sí debe de ser considerado muy serio por la Liga MX y no minimizarlo, mandando un comunicado escueta. Un comunicado escueto, un comunicado escueto, ambiguo, mentiroso, ¿no? Hay policías, cosa de la cual es muy grave, me parece, y que tendría que tomar cartas en el asunto también la Ciudad de México. No nada más la Liga MX, sino que en Claudia Sheinbaum y el alcalde de Coyoacán deben de hablar, deben de saber cómo están las cosas. Pero no, se quedan callados, uno porque está más preocupado que si la palmera va a tener un hongo, entonces la vamos a despedir y vamos a hacer una manifestación maravillosa, porque la palmera de reforma la queremos y los señores de Coyoacán están más preocupados en vender permisos de alcohol y de licencias para los restaurantes que realmente están preocupados en lo que deben de estar metidos y esto es una cosa terrible, es una cosa asquerosa, asquerosa. Pero bueno, así están las cosas con la Liga MX que tiene una doble moral que espanta, espanta. En el Querétaro contra Cruz Azul no se cumplieron los parámetros de vigilancia que impuso el gobierno de Querétaro, que también la avaló la Liga MX de tres kilómetros a la periferia cerrados. No, no lo subo, no lo subo y ahí están los testimonios y ahí están los videos donde Antuna está dando autógrafos en el propio estadio Corregidora. Y así nos vamos, nos vamos uno por uno, uno por uno los casos son verdaderamente lamentables. Ojalá que algún día lo dejara entrar aquí porque sería bueno hacer un programa desde estas instalaciones tan magníficas como las que estoy en este momento. Porque ustedes iban al World Gold Championship porque les regalaban las cosas, no porque invirtieran nunca en una cobertura, es una bola de ratas inmundas. Continuamos, continuamos amigos de Reacción en Cadena, aquí seguimos a Abraham Guerrero, Miguel Ángel Luis Castillo, se vio Enrique Vélez después de escuchar a Gerardo Velázquez de León, pero bueno, vamos a futbolizar este espacio, ¿no? Y más con todo lo que se está dando y generando alrededor de la última jornada y de la última semana, en donde creo que hay dos posturas para entrarle sin duda alguna en este momento, es ese gran despertar que sí tienen la América y Chivas, sobre todo, insisto, la verdad, en la América, y dos, los madrazos fuertes a los regis. No empiezas con tus cábalas, sobre todo en la América, ¿no? No, 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 a ver, Luis. Yo voy a empezar como cada temporada en la América. No, no, a mí sí me gustaría saber quién puede frenar a la América. Ah, eso sí. Todos decíamos que se iba a topar pared con Miguel Herrera, el Volcán, etcétera, etcétera, y bueno, o sea, ya sabemos las condiciones del partido. Te mostró ser un muy buen técnico, Etan Ortiz, ¿eh? Inteligente. Hoy lo único que pudiera frenar a la América, y yo lo diría que sería hasta la liguilla, ¿no? Sería una cuestión de experiencia en ese tipo de partidos del técnico, ¿no? Que tomando en cuenta que ha trabajado de las bases, ¿no? Retomó las bases y eso, con eso fundamentó, ¿no? Su fútbol, este América, ha sorprendido gratamente, ¿no? Hay que reconocérselo. Ahora, para el juego contra Cruz Azul, por supuesto que es favorito la América, ¿no? Justamente por eso, por el equilibrio y por tener buenos fundamentos en la cancha, lo cual ha perdido Cruz Azul, Cruz Azul desde la salida por lesión de Charly Rodríguez, sobre todo, perdió orientación en el campo, ¿no? O sea, perdió al individuo que le daba juego, ¿no? Aunque yo creo que la gran declive de Cruz Azul es justo con la llegada de Jaime Ordiales. O sea, es este... Pero tiene razón ahí, Abraham, Luis, porque con Charly no podemos ahora a ver y escondernos. Escondernos, Charly y Antuna decíamos, se están comiendo la liga. Claro. Y qué bien que habían traído al pavo, que no habían despertado, que no había podido arrancar el torneo. Y mira qué miedo de lira. Y mira, ve. Es que con Charly... No, no, eso es cierto. Con Charly Rodríguez y con Antuna... Bueno, sí, o sea... Sí, lo puedes dividir. Lo puedes dividir, claro, lo puedes dividir porque... Pero ese mal ambiente o esa mala sintonía entre técnico y Jaime Ordiales, entre cuerpo técnico y Jaime Ordiales, venía incluso desde antes. Porque acuérdate que en febrero renunció Reynoso, Luis. Sí, aunque dicen que no. A ustedes les ha tocado trabajar como a mí en ambientes laborales tóxicos. Y no es lo idóneo. Hoy le pasa eso al futbolista en Cruz Azul. Es como con quién voy. A ver, ¿con quién voy? ¿Con papá? O con mamá. Que es Jaime. Que sé que con Jaime, aunque me reviente, tengo que sentarme en mayo a ver mi contrato. Sí, porque Reynoso se irá. Reynoso se irá y el jugador se queda con este directivo, con Jaime Ordiales. Eso es cierto, pero a pesar de ello... Nada más rápido, Luis. Con Charly en la cancha y este buen entendimiento con Antuna, no se veía que Cruz Azul sufriera tanto de la ausencia de un jugador como Cabecita Rodríguez. Ya sin Charly, sin esa generación de juego, regresó esta percepción de que a Cruz Azul le hace falta esa figura arriba, que pueda definir. Y del otro lado, que a día que esto es cabla, no cabla para nada, hay que reconocer lo que ha hecho el América. Nadie esperaba, porque aparte no hay una racha tan ganadora dentro del torneo como la del América. No, 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 tienes toda la razón. Y Pachuca lo tienen. Tigres llegó a hilar ocho partidos también sin conocer la derrota. Y estuvo a punto de hilar también los siete triunfos, en cinco triunfos. Y se quedó en cuatro triunfos consecutivos. No, cinco, cinco. Igual Pachuca se quedaron con cinco, los dos tenían cinco, pero ya los rebasó América. Aquí estamos hablando de seis triunfos seguido. Seguido. Ahora, nada más rápido. Sí hay asteriscos, ¿no? O sea, no todo es tan maravilloso como lo dicen los resultados, como lo dice la manera en que se lleva el grupo, ¿no? Que eso también es otro tema que aquí y en el postgame hemos venido manejando. Esta metamorfosis con el cambio de técnico. Pero no todo es tan maravilloso. Al América sí sigue teniendo algunas cuestiones defensivas que le llegan, ¿no? Y que Ochoa obviamente interviene. Para eso está. Pero, yo insisto, en liguilla son detalles que tendrá que trabajar el técnico. Porque yo creo que lo he dicho, en sus últimos ocho partidos en cuatro no ha recibido gol en la América. Exacto. Es un trabajo muy bueno. Pero, más allá de que es un partido sí de reclasificación pre-liguilla, Atlas tiene la llave para que no pasen directo, ¿no? Atlas ganándole a Tigres el sábado, ¿no? No, le tienen que ser Atlas y Puebla. Puebla, Puebla también. Puebla también. Puebla también. Y Puebla contra Mazatlán, ¿no? Puebla que necesita levantarse, ¿no? Le van a levantarse y que Mazatlán está a los puntos para no pagar la edad. Exacto. En una de esas, hasta Tuchivas, Tuchivas, en una operación carambola va directo a la liguilla. O sea, se tendrían que alinear los astros, pero la posibilidad matemática es ganando con amplio margen y que se combinan otros resultados y las chivas aspirarían al cuarto lugar. Así como los Pumas, que van contra Pachuca, podrían quedar eliminados después de haber tenido un torneo que le aplaudíamos a Andrés Lildini, ¿eh? Le aplaudíamos. Pero que en estas últimas semanas se le ha caído. Es que fue la última, fueron los últimos seis días incluso, porque ni siquiera es toda la semana, porque el domingo pasado veníamos del gran triunfo ante Monterrey. Sí, sí. Son las dos derrotas que tuvo esta semana que lo alejan. Pero yo me refiero a semanas de irregularidad, veas, porque sí, le ganan a Monterrey, pero antes también habían padecido, ¿no? O sea, eso es lo que ya no tuvo Pumas. Yo lo decía en las redes sociales, Abraham, entendiendo que Almada tendrá que madurar después de la derrota de hace un año con Santos ante Cruz Azul de la liguilla, que aparte a Almada siempre le costó un poco ese tipo de torneo dentro de la liguilla, veremos si da ese paso, porque hoy el Pachuca sí juega en otro ritmo y en otra liga los demás. De otra liga. Es más, incluso si Pachuca gana, va a estar dentro del récord de puntos de torneos cortos de cuarenta y uno. A diecisiete fechas. A diecisiete fechas. De cuarenta y uno. Es una locura. Una locura. Yo me atrevo a decir. Sí, sí, sí. Después de esto de Pachuca, que no Pachuca, que te digo, yo tengo otro asterisco por el tema de Almada. De ahí en fuera, en serio, hay ocho equipos que pueden ser campeones del fútbol mexicano. Y que ninguno hoy por hoy es más que el otro. Que ninguno hoy por hoy es más que el otro. Y ahí está Tigres, y ahí está Puebla, y ahí está el Atlas, y ahí está América, y ahí está Cruz Azul, y ahí están las Chivas, ahí está el Necaxa de Jimmy Lozano también en su departamento. Ahí están todos ellos, en ese bloque. Hoy el fútbol mexicano vuelve a demostrar realmente una de sus grandes características. Hoy no hay un segundo favorito. Hay ocho segundos favoritos. ¿Cuál es el gran favorito? Pachuca. Y que tú me digas, oye, sí, por eso. Quitando a Pachuca, y que le pongo el asterisco de lo de Almada para él saber trabajar la liguilla, de ahí en fuera, hoy Tigres, después de ver cómo pierde contra Necaxa y contra América, además teniendo el control de cómo suele costarle Miguel Herrera las eliminatorias 180 minutos, todo lo que vea ganado en esta semana, en estos cinco días, se le quitó. Todo, 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 todo. ¿Me permiten hacer un mensaje público al ingeniero John de Luisa? Que sé que nos ve, que nos escucha. Ya sé por dónde va. En diciembre, porque el Tata Martino no va a continuar. A ver, ya que si viajó o no viajó. Ahí está Almada para el proceso United 20-26. Dejémonos de que si el caonismo, Almada conocía perfectamente el fútbol mexicano. Y podría ponerse ahí con el título de Pachuca, ¿eh? Que lo pongan dentro. Si van a tener 27 opciones, como en la gestión que ahora se está viviendo, que pongan Almada. Pues qué rápido estás tirando tanto mami, tanto fantasy. No, ¿por qué? ¿Juega bien Almada o no? Vea, juega bien. Sí, 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 pero de nueva cuenta confunde rápido los temas y, o sea, no sé qué alborote traes. Si ya no quieres hablar de la Liga MX, de lo del fin de semana. O sea, si tus temas es golpetear, violencia, multipropiedad. ¿A quién estoy golpeteando? De selección mexicana. ¿A quién estoy golpeteando? A Cruz Azul. A tus amigos. No, no es golpeteo. Es una realidad. A mí, Carlos Córdoba. Y son tus amigos. Bueno, no es golpeteo, es una crítica. No, el tiempo. Oye, y ahora que estamos hablando y que estamos futbolizando, sales con un paréntesis de lo más ridículo y de lo más estúpido. ¿Te acuerdas de mí, eh? No, no, pero a ver. Pero a ver, nada más rápido. Y no es que Luis necesite vejigas para nadar, ¿no? Pero Almada se convierte, así como en algún momento decían, y si no sigue Martino, y aquí en este mismo espacio lo escuché, ¿eh? Si no sigue Martino, ¿quién? Y decíamos, Miguel Herrera es el principal, ¿no? Porque era el que en ese momento estaba, ¿no? Generando el mejor fútbol. Digo, no es que Tigres ahora sea una piltrafa, pero sí ha tenido dos malos partidos, ¿no? Hoy, hoy, un candidato tendría que ser Almada, ¿no? Aunque yo también, yo en lo único asterisco que le pongo a Almada es lo de las liguillas, que no las ha logrado concretar, ¿no? Lo cual sigue siendo, seguirá siendo ahí algo que pueda pesar, ¿no? No, hombre. Luego de esta paréntesis, ofrecemos una disculpa, regresamos a futbolizar. Claro, pero no nos dijo nada malo. ¿Para qué llama golpete? Pero fue el golpeteo, pero es que ni siquiera escuchaste, ¿verdad? Porque no dijo, no dijo para Catar, dijo para el 2026, puede ser un obvio. Por eso, pero cuando estamos hablando de la liguilla, o sea, es... Ah, bueno. Porque viene al caso porque es el... Claro, tú estás diciendo que es el... Pero es que de mí te acuerdas, Abraham, Luis Castillo habla de cuatro temas en esta vida, porque el del ascenso, solamente cuando escriben... Expansión, expansión, por favor. Expansión. De los otros temas que habla es violencia, problemas de la Federación Multipropiedad y, el que más le gusta, técnicos de la Selección Mexicana. No, y arbitraje. Atención, esta semana tengo información, ¿eh? Esta semana estoy trabajando información. Oye, vea. A mí me encantaría que me desglose la información de por qué Ricardo Cadena me vino convenciendo rápidamente a los muchachos. Oye, nada más. Ya pasamos a lo de Cadena. Oye, hay doping en el fútbol mexicano, se hacen exámenes antidoping, ¿no? Y más en la aguilla, se escogen dos. Esos exámenes, y lo dejo ahí, ¿eh? Votando, porque Alcalá casi le da un infarto. También tendrían que hacerles exámenes antidoping a los árbitros, ¿no? Sí. Y más cuando el fantasma de que están ingiriendo sustancias prohibidas por la aguada, ¿no? Cuando ya, y lo voy a dejar ahí, porque van a decir, ah, nada más, cuando ya tuve contacto con la persona encargada de suministrarle todos estos complementos, que son complementos, suplementos, pero que al final están prohibidos por la aguada. Urge, urge, ingeniero John de Luisa, el señor Riestra, que metan orden ahí. Les confundieron a los chicos, al decir que estar más mamados y inflarse, iban a ser mejores árbitros. Aquí tengo la lista. Bueno, no, 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 a ver Luis, una cosa es meter al gimnasio, que lo puedes hacer, pero lo otro es que eres responsable, eres responsable de lo que ingresa a tu cuerpo, y como profesional en esto, o en lo del arbitraje, que como dices, yo aquí dejaré el tema y esperaría a la información que revelarás. Porque debes de saber que está prohibido y que está permitido, ¿no? Exacto. ¿Qué cosa, eh? Nos dejaste atónitos ya para acá, hombre, Ricardo Cadena, ya mejor mañana, mañana es la vuelta. Por eso, por eso, por eso Alcalá se desconectó el otro día. Alcalá le dio un infarto, cabrón, cuando, porque no estoy hablando de drogas sociales, que se puede confundir. No, 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 son los chochos, es para... Los chochos que se meten, pero que están prohibidos por la aguada. Si fuera, si fuera, si fuera, si fuera la albumina de huevo que se mete, vea, no hay bronca, ¿no? Pero son otras cosas. Pero bueno, le estamos dando seguimiento, solo es que sí ya tenemos el contacto con esta persona que le suministra, ¿no? Ojalá pueda limpiar eso en la federación. Ahora sí, regresemos al fútbol. Futbolicemos. Continuamos, continuamos, amigos de Reacción en Cadena. Vamos con la gustada sección también de PSG. ¿Champión? Está de nueva cuenta. Ale, ale, ale. Champion, champion, champion. Messi termina ganando la Ligue 1. Neymar termina ganando la Liga. Sergio Ramos termina ganando la Liga. ¿Ah, si estuvo Ramos ahí? Y el en Mbappé termina ganando la Liga. El título que era lógico, el título que era obligado, el título que se requería, lo terminaron ganando. Y bueno, así que vamos con Jaime Sandoval que nos platique de todo este auténtico festejo. De lo poco que festejará este año el PSG, porque ya sabemos que podrá ganar mil veces más la Liga. ¿Sabes qué es lo que sí festejan, Ruiz? Sí. Que empataron en campeonatos históricos con el club francés más ganador que es el Salernic, que son 10 títulos. El PSG llega a 10 títulos históricos en la Liga francesa. En un fin de semana complejo para Francia, ¿no? O sea, nada más para que vean la importancia, sí, claro, por las elecciones. Lo que termina pasando con el PSG, hace cinco años, hace cinco años, bueno, no, ¿cuál cinco? Hace ocho años el PSG apenas tenía tres campeonatos. Tres Liga. Y es que es un equipo realmente joven, ¿no? De los 70. El Paris FC sí es el equipo tradicional de la ciudad, de muchos años, pero este PSG es de equipos evidentemente muy jóvenes, ¿no? Vamos con Jaime Sandoval. ¿Qué tal, compañeros? Amigos de Reaccionen Caen, un gusto saludarlos. Ya lo platicaba Enrique Beas, un campeonato más de Liga para el PSG, 10 títulos. Y de esta manera se convirtió ya en el club más ganador de la Liga francesa empatando al Saint-Étienne. Pero también con un contexto de molestia por parte de los aficionados de poco disfrutar este título por algunos jugadores del PSG. Y es que a pesar de empatar 1-1 con un gol de Lionel Messi que le aseguraba el título al PSG, al minuto 75 muchos aficionados del club parisino se salieron del estadio como protesta a la eliminación de la Champions League y a no ganar tampoco la Copa de Francia. Esto originó, además de abuchosa a Neymar, la molestia de algunos jugadores que no festejaron del todo este título francés. Y uno de ellos, Neymar, que en declaraciones postpartido afirmó que pueden seguir abuchándolo, que va a seguir escuchando las críticas de los aficionados, pero que lo van a tener que seguir aguantando tres años más, que es lo que dura su contrato. Así que enfrentamiento entre jugadores y afición parisina. Y por otro lado, también este lunes ya salió más información sobre el futuro de varios elementos clave del PSG. La primera, Mauricio Pochettino. Difícilmente se va a quedar el técnico argentino al frente del PSG. Se habla de que va a pedir la rescisión de su contrato una vez que finalice la temporada. Y la otra, podría ser muy buena noticia para el PSG, es que Lionel Messi se va a quedar un año más, por lo menos en el equipo parisino. Va a respetar su contrato de dos años, a pesar de que se hablaba de una posible salida del equipo, a lo mejor un regreso a Barcelona, pero todo indica que Messi va a seguir al mando de la delantera del PSG, mientras que lo de Kylian Mbappé sigue siendo una incógnita. Así, el panorama de un título más para el PSG, 10 títulos de liga ya, los que suma este club parisino, pero con festejos muy, muy agridulces por todo lo que ha ocurrido en esta temporada. Saludos, amigos de Reacción en Cadena. Gracias a Jaime Sandoval, ahí está la gustada sección del PSG. Nos vemos una pausa y continuamos. Momento, momento de sin discusión. Una dura prueba para los citizens, Enrique. Josep Guardiola, técnico de la Manchester City, aseguró que enfrentarse al Real de Madrid en las semifinales de la Champions League es un gran examen para el equipo y señaló que necesitan dos grandes partidos para poder ir por la orejón. En conferencia de prensa reconoció la grandeza de los merengues y dijo si compitiéramos contra la historia no tendríamos ni una oportunidad. Gran frase, esa hay que, hay que enmarcarla, ¿eh? También descartó que el cuadro de Ancelotti llegó a esta fase por suerte, ya que todos los jugadores que tienen su plantilla son buenos por algo visten la camiseta del club. Híjole, la verdad es que sabes que es lo curioso de esto, Luis, que uno sí tiene que entender y hacer pie, porque este equipo que goleó al Madrid, este equipo que se embaló, que todo el mundo dijo, ahí está el futuro del Barcelona, vuelve a demostrar lo endeble que al final del día sí es esta nómina, ¿no? O sea, mucho futuro lo que tú me digas, pero dos partidos de trámite en su casa de liga los pierde y cuando se enracha la negativa no hay ese temperamento o carácter que alguien saque las papas del juego. Creo que es lo que le termina pasando ahorita. Y por eso van a venir toda la retórica y todos estos versos y protas y bla, 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 pero creo que hay que ponerle mucha atención a eso, mucha, pero mucha atención. ¡Gracias! Que se repita lo que pasó con la compra de los equipos como el Newcastle, donde un fondo saurí lo adquirió sin tomar en cuenta los derechos humanos. El gobierno no brindó una fecha exacta de esta implementación, pero será antes de el verano. ¡Híjole! Otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? ¿Cómo poderla hacer para que este tema que le pasa a todos los clubes financieros, a todos los clubes británicos por la parte financiera, realmente se transparente, Luis? Es como uno de los... Es como la gran asignatura pendiente del fútbol internacional global, porque para allá están yendo esas dudas en capitales. Te voy a decir por qué, porque están registrando, de nueva cuenta, ellos valores de rendimiento. Y eso es muy difícil realmente tenerlo y transparentarlo a nivel local. Y luego, ese tema sería muy bueno para un economista, para que se entienda todavía mucho mejor. Porque una cosa del fair play financiero como tal, acuérdense que el tema de la unidad es, tú no puedes gastar más de lo que percibes. El gran truco de esto es que tú, por ejemplo, tú tienes... Vienes toda la censura, a lo mejor, en China. Tú llegas, la reporta, pero a lo mejor esa empresa de China la abriste en un paraíso fiscal, no en Inglaterra. ¡Claro! Entonces dicen, oye, ¿cómo se puede hacer esto? Porque conviene esa ejecución. O sea, es muy difícil, porque además también a una dinámica de pago de impuestos, si tú tienes más gastos que lo que tú percibes, es una estrategia también fiscal. Te digo que es muy interesante. Es un buen tema para un programa especial, porque no solo es en Inglaterra, sino en muchos en general, en la industria del fútbol, ¿no? ¿Cómo encuentran esos mecanismos para quebrantar algunas normas? Bueno, terminamos con los merengues del Real Madrid. El defensa Antonio Rüdiger saldrá, o Rüdiga, como dicen, tú que hablas buen alemán, saldrá del Chelsea al finalizar esta temporada. Así lo confirmó el técnico de los Blues, Thomas Tuchel, quien compartió que el futbolista se lo hizo saber en una conversación personal. Puntualizó que han hecho todo para que se quedara, pero no fue posible. De acuerdo con medios ingleses, Rüdiger rechazó un contrato de 230 mil euros semanales. Hay que recordar que en Inglaterra el futbolista cobra los viernes, porque ya tendrá planes de su futuro, ya que el periodista italiano Fabrizio Román, uno de los grandes insiders, en cuanto a las transferencias, informó que Rüdiger ya llegó a un acuerdo para reforzar a la defensa merengue y será un contrato por los cuatro próximos años. La firma de él mismo será en mayo y el anuncio oficial se dará al final de la temporada. Ahora entiendo el juegazo en el Bernabéu de Rüdiger. Rüdiger, ¿no? Ahí estás en discusión y nosotros nos lanzamos de nueva cuenta con Abraham Guerrero, que se movió de locación para platicarnos de todo lo que viene con nuestra querida, amada selección mexicana contra la poderosísima selección de Guatemala. Gracias, señores. Sí, me tuve que mover, me quise mover, ¿no? Mejor de allá donde está la selección mexicana, al Camping World Stadium, en donde jugarán este miércoles ante Guatemala. Este estadio que también alberga el Citrus Bowl, ¿no? Que antes se llamaba Orlando Citrus Bowl. Bueno, ha tenido varios nombres, el último había sido Orlando Citrus Bowl, pero después llegó este branding con el Camping World. Y este estadio que ya les decía yo que fue mundialista, tiene esta estatua que estamos observando ahí, ¿no? Que es parte de los recuerdos de esa Copa del Mundo de 1994. Aquí se disputaron cinco partidos de la Copa del Mundo. En cuestión de fases de grupos, aquí México disputó uno de esos duelos, el segundo contra Irlanda, dos por uno lo ganó el conjunto mexicano, con dos goles de Luis García. Recordamos ese festejo histórico, ¿no? Con Joaquín del Olmo, cómo llega del Olmo y tumba Luis García, ¿no? Para el festejo. Bueno, también se jugó el Bélgica-Marruecos, el México contra Irlanda, como ya les decía, Bélgica contra Holanda, Marruecos contra Holanda y Holanda en contra de Irlanda. Esos fueron los partidos que albergó este estadio en Orlando, que hoy es el Camping World, en donde la selección mexicana jugará el amistoso contra Guatemala. Los guatemaltecos dirigidos por Luis Fernando Tena llegan hoy por la noche, después de que ayer jugaron en el San José, le ganaron 4 por 0 a El Salvador y después de costa a costa, el equipo de Luis Fernando Tena para el miércoles jugar contra México, que ya lo hemos platicado en otros momentos. Viene sin Gerardo Martino, siguen los problemas en el ojo derecho, no puede viajar por estos problemas, esta recuperación en el ojo derecho. Dirigirá Jorge Taylor a un grupo de muchachos que sí, algunos de ellos me parece esperaban poder tener aquí a Martino para ese acercamiento. Difícilmente, salvo Alvarado, Córdoba, ¿no? que han estado más en el proceso. Difícilmente el resto, Santiago Jiménez también, perdón, tendrán alguna oportunidad de estar en la Copa del Mundo. El caso en específico que llama la atención, claro, es el de Marcelo Flores. Está entre decidirse si México o Canadá, hoy por hoy, está con la selección mexicana, está concentrado con el resto del equipo que hoy trabajó a doble sesión. Y vamos a ver qué pasa con este chico, porque estos amistosos realmente no tienen nada, nada que ver en lo que puede ser su futuro con la selección mexicana, debido a que incluso jugando estos partidos, todavía podría decidirse, o por Canadá, o por Inglaterra también, ya que hay que recordar que su madre tiene raíces inglesas y pudiera ser otra selección en la que juegue. Por lo pronto, nosotros vamos a tener todos los detalles, por supuesto, en Reacción en Cadena. ¡Nos vamos, Luis! ¡Vámonos! Nos vemos mañana, 8.30 de la noche, MBS Televisión. Todas las plataformas ya lo sabe, estaremos en la pelea del Canelo Álvarez, estaremos en la final de la Champions, estaremos en estas coberturas de selección mexicana, toda la liguilla, todo el evento, la final de expansión MX, aunque me la demerites. Nuestra Catarse Mundialista, Nuestra Catarse Mundialista. Ya viene Catarse. Oye, ¿sabes qué me dijeron? Baje la aplicación de MBS TV para iOS, para Android, ahí pueden ver, y además ahí quedan también grabados los programas, ¿no? O sea, una aplicación muy amigable. Bastante amigable. Ya lo sabe, esto fue Reacción en Cadena. Pásela bien. Gracias, Luis. Gracias a todo el equipo. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!